¡Hey! ¿Qué onda? Soy tu amigo el mapache y hoy vamos a platicar sobre el Nissan Versa 2020. A ver, vamos a hablar claro y con la verdad. Antes el Versa era ese carro que compraba porque cumplía con lo que necesitabas, un sedan mediano en el que entrara toda la familia, pero no por eso era el que querías, sino que era para el que te alcanzaba. ¿A cambio de qué? De una estética, una seguridad y un armado bastante, pero bastante cuestionables. Pero eso, eso quedó en el pasado. La nueva generación del Versa llegó totalmente renovada, adoptando este nuevo lenguaje de diseño de Nissan que lo hace ver bastante atractivo, queriéndose asemejar a sus hermanos mayores. Haz de cuenta que parece un Sentra, pero en chiquito. Pero no solo se hizo más bonito, sino más seguro, ya que desde la versión de entrada cuenta con 6 bolsas de aire y asistencias electrónicas como frenos ABS y control de estabilidad. Las versiones más equipadas tienen como equipamiento extra a este, frenado autónomo de emergencia y sensor de punto ciego. El interior se siente bastante refinado. Por un momento te sientes en un coche más costoso. Obviamente hay plásticos duros por todos lados, pero eso sí, se sienten bastante sólidos. En equipamiento tenemos un estéreo con 4 bocinas, USB, Bluetooth y auxiliar, con mandos al volante para el volumen y para contestar llamadas, aire acondicionado, ventanas seguros y espejos eléctricos, y muy sorprendentemente, encendido por botón con llave inteligente. Y hasta sensores de reversa. El cuadro de instrumentos también cambió, mostrándose bastante elegante. Tiene una pequeña pantalla en medio de las agujas para ver consumos y el nivel de la gasolina. En la parte de atrás, el Versa siempre se ha caracterizado por tener un buen espacio, y si bien sigue siendo bastante bueno, a mi parecer se redujo un poco en comparación de la generación pasada. Dos adultos irán en completa comodidad aquí atrás, y como siempre, el lugar del medio mejor reservarlo para niños. Tenemos puertos de anclaje Isofix para sillas de bebé y dos tomas de corriente, pero fuera de eso no encontramos ninguna otra amenidad. La cajuela es bastante amplia, pero hasta ahí. No tiene ganchos o alguna red para llevar cosas, mucho menos alguna luz. Y en esta versión, los respaldos traseros no son abatibles. Tiene bastante espacio, sí, pero es muy poco práctica. El manejo se siente bastante bien. La dirección y los pedales tienen un tacto muy suave y agradable. Se percibe bien plantado al camino. Pero eso sí, no te esperes que sea rápido. Todas las versiones cuentan con un motor 1.6 litros de 118 caballos de fuerza y 110 libras pie de torque. Y que en esta, que es la versión de entrada, tiene una caja manual de 5 velocidades, que además incorpora asistente de arranque en pendiente. En versiones más equipadas, ya puedes encontrar una transmisión automática CVT. El único pero que yo le podría poner a este vehículo es en las versiones más equipadas. Y es su precio, porque dichas versiones ya se encuentran sobre los 300 mil pesos. Y por este presupuesto, ya puedes optar por un coche de categoría superior. Pero esto siempre será cuestión de gustos. En conclusión, el Nissan Versa 2020 quiere arrancarse para siempre esa etiqueta de auto feo, ofreciendo un diseño atractivo. Una seguridad competente y un gran nivel de equipamiento desde la versión base. Ahora, opina tú. ¿Qué te pareció el Nissan Versa 2020? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Dale like si te gustó este video. Compártelo con todos tus amigos. Subo contenido similar todas las semanas, así que suscríbete para no perdértelo. Sígueme en mis redes sociales. Un saludo y hasta la próxima.